a las buenas esta presentación del canal para presentar lo que voy a colgar en el canal los vídeos se llama generaciones pasadas porque realmente yo a lo que más juego son a juegos que ya llevan mucho en el mercado no me suelo gastar más de 20 euros en cada juego por eso son juegos que llevan mucho tiempo ya sean nuevos o de segunda mano pero prácticamente ninguno nuevo recién salido 50-60 euros me parece bastante caro solo hay dos sagas donde gasto bastante dinero que me cojo la edición coleccionista y son estos dos de las tofas aunque está solo tiene dos juegos y me falta la edición del primero que es complicada encontrar es cara eso sí con esta bueno pues a ver lo podría comprar todavía no lo he comprado estas dos son las sagas donde si gasto dinero donde si me compro la edición coleccionista realmente no soy de o me sé toda la historia de los dos no me gusta jugarlos y tener la edición coleccionista nada más que pueda jugar a la play 5 o series x no quita que no pero pasará lo mismo cuando yo consiga esas dos consolas cualquiera de las dos no jugaré a los juegos actuales porque porque no pago ni el game pass ni pago por un juego recién salido sólo de estas dos entonces si tuviera ahora la play 5 no estaría ni jugando ni al spider man ni al demon sol estaría jugando seguramente alguno de play 4 que los tengo todavía sin pasar y aprovechando la capacidad que tiene la play 5 pues los estaría jugando que juegue consolas antiguas por el tiempo que tengo no es muy factible pero sí que quiero jugar muchos juegos de consolas antiguas de super nintendo de nintendo 64 mega drive y qué pasa tienen un problema que es donde se enchufan o donde sacan su potencial que es en las teles de tubo yo no tengo tres tubos tengo una plana y estas planas pues se ven mal tienen hay adaptadores pero son caros entonces bueno alguna vez juego alguno enchufo donde pueda o en esta y como se vea se ve y lo juego el último juego con el pasado ha sido el super metroid pero en la nintendo si gracias a su nintendo internet intento no sé qué internet de nintendo que te deja jugar a los de nes y a los de super nintendo no más es el problema de de cuando quiera jugar a otros juegos no sé ni cómo jugar sin tener que enchufar el satélite luego colección pues sí que los coleccionó y me gusta super sobre todo coleccionarlos las más antiguas porque ya los dvds cds no están no son tan bonitos que los cartuchos para mí pero sí que los coleccionó y entonces la última adquisición que hice creo así cara de juego es el que el que 64 y hacía muchos años que tenía la caja y las instrucciones y el juego pues me ha costado encontrarlo porque es caro y luego tienes que tener mucho cuidado con las reproducciones de aliexpress así que ya lo he conseguido y mi canal va de eso de jugar a generaciones pasadas juegos pasados de tiempo y coleccionar si no los puedo jugar este lo quiero jugar no sé cuándo lo jugaré ni cómo y si no lo puedo jugar pues por lo menos lo tengo en la colección así que este es el canal hasta luego